Hola que tal, muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy lunes 14 de agosto del 2017. Y vamos a comenzar este avance informativo con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, porque Miguel Ángel se presentó un lamentable caso en las últimas horas, donde una menor de edad lamentablemente pierde la vida. En el barrio Los Comuneros, esta niña acaba de llegar con su señor padre, se bajaron de una moto, ingresando a la casa, un desconocido dispara en repetidas oportunidades. Desafortunadamente la niña recibe varios impactos de ahora en su cuerpo, lo mismo que el señor padre que se encuentra muy malherido. Niña de 5 años llegó a Carlos Jómez Trujillo al hospital, pero sin signos vitales, la policía entregará declaraciones sobre el tema y tenemos más detalles de este lamentable hecho a la 1 de la tarde en 90 minutos. Claro que sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ustedes no se pierdan pues el desarrollo de esta lamentable noticia en nuestra emisión de la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasemos información con nuestra periodista Paola Otero, porque Paola se cumplió este fin de semana la tercera jornada de la Bachetón. ¿Cuál es el balance? Bueno, el balance es que prácticamente las zonas en que se tenía programado el Bachetón, ubicadas en la Simón Bolívar, ya se terminaron. También estos tramos se extienden hasta el sector de la avenida Sexta en Menga, también ya se terminaron. Nosotros vamos a ir a constatar en las zonas con las cámaras efectivamente cómo quedaron estas vías y bueno, les contaremos todo a la 1 de la tarde. La novedad además es que estas vías que ya están terminadas con el Bachetón, se les va a iniciar un proceso de señalización y también se los contaremos hoy en la emisión. Claro que sí, Paola, muchísimas gracias. No se pierdan ustedes pues el desarrollo de esta información a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasemos información con nuestra periodista Lorena León, porque Lorena usted nos va a contar qué fue lo que pasó con una guarda de tránsito que fue sorprendido al parecer manejando en estado de alicoramiento. Otro buenos días, sí, el hecho se presentó en la vía que conduce de Candelaria a Palmira, exactamente en el sector El Bolo, donde había un retén de policía, de carreteras y requieren a la gente, donde pues inicialmente no se deja hacer la prueba de alcoholemia y es sorprendido pues una vez se realiza la prueba pues que realmente sí estaba conduciendo en estado de embriaguez. Entonces lo que vamos a averiguar es que tiene por decir la Secretaría de Movilidad aquí porque el agente es de tránsito aquí en Cali y qué se va a hacer, cuáles son las medidas y qué ha pasado con ese agente de tránsito. Les contaremos esto a la 1. Claro que sí, Lorena, muchísimas gracias y vamos a estar pues muy atentos al desarrollo de esta información a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora cambiamos de tema, hablemos de información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, porque podemos decir que este fin de semana sí fue positivo para los equipos de la región. Los tres equipos lograron victorias en sus diferentes partidos, ¿no Carlos? Sí, otro muy buenos días, América, Deportivo Cali, Cortuloa de visitante ganaron, América es quinto, Cortuloa sexto, Cali está de noveno ahora en la tabla de posiciones, un buen fin de semana y se viene una fecha a mitad de esta semana, América visitará Nacional, Deportivo Cali recibirá aquí al Medellín partidos en los duelos de los equipos Vallecaucanos contra los Antioqueños. Tenemos también información de lo que fue la valida de motos en Zarzal, la carrera de la media maratón en Palmira y cómo van los Juegos Mar y Playa en Tumaco. Claro que sí, Carlos, completo panorama deportivo. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la 1 de la tarde y como siempre desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. La invitación que les hago todos los días es a que se conecten a través de nuestro renovado portal web www.90minutos.co y antes de nuestra emisión se vayan enterando de las noticias. También los invito a que descarguen nuestra nueva aplicación móvil desde las plataformas virtuales para celulares con tecnología Android, para celulares de tecnología Apple, ustedes en sus tiendas descargan la aplicación y pueden acceder a parte de las noticias a nuestro reportero, desde donde nos pueden enviar todas las imágenes y denuncias del municipio, del departamento o de la región en donde se encuentren. Ya saben, todos los esperamos a la 1 de la tarde.